El pan de la Palabra de Dios Cierto día Jesús dijo a los discípulos Estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela y no dejaría abrir un boquete a su casa Por eso estén también ustedes preparados porque a la hora que menos piensen Viene el Hijo del Hombre ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre La comida a sus horas? Pues dichoso ese criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará Empieza a pegarles a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos El día y la hora que menos se lo espera Llegará el amo y lo hará pedazos Mandándolo a donde se manda a los hipócritas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alégrate porque el Señor nos dice hoy Que tú y yo somos administradores Administradores de la fe Administradores de tu casa, de tu empleo Administradores de la pequeña o gran empresa que tienes Administradores del poco o mucho dinero que poseas De los bienes que tengas Administradores de tus horas A veces pasamos un día en un ocio inmensamente improductivo Cuando pudiera ser tan productivo Estén en vela, estén vigilantes Dice Jesús para no dejar pasar las horas en vano ni torpemente Hoy la iglesia nos recuerda la figura de una mujer, Santa Mónica Que supo administrar muy bien su papel de madre De madre que al quedar viuda sigue dedicada sobre todo a uno de sus hijos Que estaba un poco descarriado, equivoco, buscando aquí y allá sin poder ubicarse Ella, Mónica, se dedica a este hijo a orar por ella Dice inclusive la historia que lloraba por ese hijo Al verlo que en vez de acercarse a Dios A veces se alejaba, se desaparecía Se iba de las manos del hogar de la verdad, del bien Y ella oraba y suplicaba Señor que este hijo mío te encuentre Y llegó el día en el cual ese hijo realmente le encontró Ese hijo que luego llega a ser San Agustín Pero ella supo administrar no solamente sus bienes Como esposa, como viuda Como madre Sino que supo precisamente administrar todo para que su hijo tuviera el bien ¿Cuántas Mónicas existen hoy? ¿Cuántas madres están sufriendo hoy por sus hijos? A veces descarriados A veces están metidos en caminos oscuros En caminos que les alejan de la realidad Que los meten dentro de unas tempestades Que los van gastando y acabando Pues no hay que desanimarse Querida mamá, querido papá Como Santa Mónica Hay que seguir adelante Hay que seguir al pie Dando amor Que como la pequeña gotera que cae sobre la piedra Llegará un día en que rompe ese hielo del hijo Y se abrirá al hogar Se abrirá a Dios Se abrirá a la vida Se abrirá a la felicidad Señor, hoy queremos darte gracias por nuestras madres Que como Santa Mónica Nos soportaron en nuestra infancia, en nuestra juventud Y aún hasta hoy Que con sus consejos Nos llenaron la vida de jardines De esperanza y de aromas de bien Que con su sonrisa, su cariño y su caricia Hicieron terza nuestra vida Cuando la creíamos tan dura y fangosa Señor, bendice a estas madres Y a aquellas que hoy Están en esta lucha dura Como a Santa Mónica Fortalécelas siempre Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Amén